La temporada dirigió la contienda a Uriza Raspitarte, muy protestado, que amonestó a Víctor Izubizarreta. A los tres minutos el público pidió penalti por esta caída de Lineker dentro del área. Un minuto después el centro de Schuster lo remató Roberto al palo. A los cinco minutos el Barça hace su mejor fútbol y Urbano dispara desde lejos. Cinco minutos después el centro de Julio Alberto lo remata Lineker a la media vuelta. El Barça intentaba el gol tempranero con que le diera tranquilidad para afrontar la eliminatoria. Pero a los 14 minutos Pizzo Gómez tuvo la mejor ocasión de Osasuna, cuando mejor jugaba el Barça. En esta jugada se contusionó Zubizarreta, que jugó cojeando el resto del encuentro. Tendremos ocasión de verla de nuevo. Ahí la tiene. Y este es el instante de la contusión de Zubizarreta. Y el remate final de Pizzo Gómez. La defensa azulurana jugó en estos instantes excesivamente nerviosa. Y ahí tienen otra nueva indecisión que permite a Robinson rematar. Pero a los 23 minutos Urbano decabecea este balón, ahí lo tendrán ustedes, que permite a Klos rematar a puesta. Era el primer tanto a Zubizarreta. Hay una indecisión de Bustín Gorri en este instante, que permite el remate de Urbano y el disparo final de Klos. Con el gol llega la tranquilidad y con esta el buen fútbol. El remate de Roberto lo desvía a un zué. El público pidió penalti por esta jugada entre Robinson y Víctor. A los 35 minutos el colegiado no concedió el gol de Lineker por falta previa de Morataya al guardameta. Presten atención a esta repetición. Se estira un poco Osasuna y Goi Gochea no llega al remate. En el minuto 42 se produce la mejor jugada del partido, que concluye con un remate de Lineker y que vale el segundo tanto azulurana. Por esta jugada valió la pena ir a ver este partido. El centro de Schuster y el remate de Lineker. Se inicia el segundo tiempo. Sola sustituye a Rozamena en Osasuna. Los navarros adelantan líneas y el Barça juega la contra. Bajó el fútbol pero el Barça siguió siendo superior. El centro chute de Cristóbal lo detiene un zué. A los 4 minutos el remate de Roberto lo rechaza el larguero. Contragolpe mortal azulurana. Con Urbano. Un zué. Lineker y nuevamente un zué. A los 25 minutos se produce el primer disparo a puerta de Osasuna en esta segunda mitad. El cabezazo de Goi Gochea. Nueve minutos después el disparo de Víctor lo despeja un zué. Tras este centro de Cristóbal. En el minuto 36 la galopada de Lineker con disparos de este la salvó un zué y el posterior remate del inglés fue fuera. Tres minutos después Lineker a la media vuelta conseguía el tercer y definitivo gol azulurana. El centro es de Calderé que había sustituido a Salva lesionado en la ceja. Y Lineker de esta forma establecía el definitivo 3 a 0 para el Barcelona. Al final Barcelona 3 o Sasuna 0. Los jugadores barcelonistas correspondieron a los aplausos del respetable aplaudiéndoles a estos desde el centro del campo.